bienvenidos al canal de los olvidados hoy os traemos un vídeo más corto de lo habitual dividido en dos partes en la primera os vamos a mostrar algo que os prometimos en el unboxing de changeling 20 aniversario es el reboxing el mismo ya tenemos una caja que le hace justicia a este gran juego de rol y ya está excelente edición que sin más dilaciones vamos a voy a mostrar ahora eso sí comentaros en primer lugar de todas las opciones que barajamos esta fue la última y no fue la última precisamente porque no supiésemos que iba a ser un trabajo de excelente calidad sino porque nuestra idea original era intentar hacer una caja idéntica a las de las otras de los otros manuales de mundo de tinieblas 30 aniversario pero al final por los motivos que veremos luego del rebox y hemos optado por la caja en mayúscula realizada le doy las gracias por su excelente trabajo al artesano del rey y aquí tenéis el reboxing que prometimos pues muy bien aquí os vamos a enseñar ya la caja que nos ha hecho el artesano del rey y os la va a describir y os la va a enseñar virginia que en realidad ha sido la que se ha encargado de todas las gestiones de pedir presupuestos y y demás en la que ha hecho el trabajo hasta conseguir el producto que vais a ver a ver y ahora ya vamos a ver los detalles aquí como podéis ver tenemos nuestra caja de madera envejecida y tiene grabado el grifo como podéis ver tiene unas bisagras metálicas sus bisagras metálicas y su cierre metálico ahora lo vamos a abrir el interior pues está forrado con un forro marrón como de piel si como de piel si parece y como podéis comprobar pues el interior es bastante amplio está hecha medida vamos vamos ahora a meter los contenidos los libros para que veáis que entra todo perfectamente que incluso sobra espacio vamos que va perfectamente holgado todos los materiales dentro vamos a empezar con el libro principal aquí tiene el manual que recordemos que es de la edición varón de la edición varón que aquí con con ese pedazo de filo dorado con el filo dorado está chulísimo pues nada lo vamos a meter aquí su logo como veis entra perfectamente incluso sobra espacio espacio para meter los marcapáginas los dados y demás que está que queda genial seguimos con los móvulos aquí tenemos el sueño de guerra que es la aventura de concepción perez decir que nosotros también fuimos de los afectados que no nos vino en el paquete original pero que bueno que nos lo reenviaron a la semana o a las dos semanas metemos acá el cuaderno de hoja de personaje y el grosario como veis entra todo perfectamente holgado y ahora por aquí tendríamos la pantalla el mapa y los marcapáginas ahí con el del grifo que podemos ver que uno de ellos es el grifo en el que está inspirada precisamente lo que es el grabado de la caja es el grifo de la vidriera de Chang'en y ya por último pues la bolsita de dados que desde aquí quiero agradecer al artesano del rey por el gran detalle que tuvo con nosotros de regalarnos la bolsita que además hace juego con el libro y viene estupendamente con el logo también sobre todo con el libro y nos va a venir muy bien pues para meter los dados y con nuestros daditos propiedad del juego ya guardaditos y los metemos aquí así que nada como podéis ver queda el resultado final pues es estupendo porque entra todo perfectamente holgado y bueno y teniendo en cuenta que al ser en madera tampoco podría ir muy ajustado porque después cómo sacar los libros que no es como el de cartón de las ediciones de venta aniversario que ahí eso fue un detalle también que tuvo en cuenta y bueno ya por último queríamos agradecer al artesano de Benrey por su formalidad en el trabajo ya que nos dijo que la caja estaría lista en un mes y en un mes efectivamente la teníamos ya terminada así que nada muchas gracias al artesano y también por el tema de los dados de la fundita de los dados que es un detallazo y nada pues en general pues estamos muy contentos con con el resultado final y y espero que que os haya gustado el el vídeo pues bien espero que os haya os haya gustado que haya quedado muy 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 chula y bueno los motivos que comenté en la introducción del del vídeo pues fueron varios no no creo encontrásemos empresas o alternativas para para emular las cajas ya vistas en en los en hombre lobo o o en vampiro de hecho yo cogí la de hombre lobo 20 apocalipsis de referencia e incluso el diseño que que puse que tenía pensado lo puse en twitter el caso es que nos encontramos con un con un factor limitante en los hasta los tres presupuestos más económicos que que no que nos encontramos y fue el número de unidades el mínimo en uno de ellos fue 20 unidades entonces claro 20 unidades primero para intentar un aficionado solo movilizar a 20 personas no encontrar 20 usuarios después que no te dejen que no te dejen colgado y que al final pues te quedes con tú con aquí con más cajas en el armario y te hayas gastado más dinero que lo que realmente ha costado esta obra que ha hecho el artesano del rey con mucho gusto y mucho mismo entonces al final pues nada desechamos la idea original y nos quedamos con un con un producto que puede parecer una tontería pero no nos engañemos cuando uno se mete a comprarse una edición varón una edición conde o cualquiera de las de lujo de un juego de roles porque está comprando un artículo de colección está comprando un juego pero está comprando un artículo de colección también y como artículo de colección pues lo debe de tener conservado y bueno al fin y al cabo lo esta caja revaloriza aún más ese artículo de colección porque para el día a día para los eventos para las jornadas tú lo que te llevas es el pdf en la tablet o te compras las ediciones de bolsillo este tipo de ediciones son para el disfrute personal y lo que es al fin y en cuenta pues bien yo no voy a darle más vueltas a esto de las que ya se dio en su día sigo pensando que se podría haber ofrecido como como un extra la caja para changel y mente aniversario para aquellos usuarios que la quisiesen pero ya no voy a mencionar más el asunto ni 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 lo voy a reabrir no vaya a ser que nos vayan a reabrir otra vez el mecenazgo de Guraice el olvido así que dejamos esto y pasamos a la segunda parte del vídeo que va a estar centrada en los siguientes planes que va a haber para este canal recuento final 42 42 no está mal para un principito de orejas pecudas yo he llegado cómodamente a 43 43 ese ya estaba muerto se movía se movía porque tengo mi hacha incrustada en su sistema nervioso pues bien y en este segundo bloque del vídeo pues voy a hablar un poquito brevemente de los planes que tengo previstos para este segundo semestre del año 2020 para el canal he estado haciendo una revisión del contenido del mismo en el que el género de fantasía urbana capitaneado por mundo de tinieblas en general y Guraice en particular predomina la mayor la inmensa mayoría del contenido que hay en el canal un canal que ya va camino de cumplir estamos a cuatro meses de cumplir dos años dos años ya entonces ya me apetece me apetece tocar otros palos me apetece dirigir otras cosillas no quiere decir que me vaya a olvidar de mundo de tinieblas ni mucho menos es mi ambientación de juegos favorita no quiere decir tampoco que me vaya a olvidar ojo de los tutoriales de de Guraice el olvido vamos por el ecuador ya tenéis los cuatro primeros episodios a razón desde que lo di desde que lo anuncié a razón de uno al mes salvo en junio me ha pasado que no que no pude hacer el el quinto episodio ya tenéis los cuatro primeros en lo que en los que se analizan los conceptos básicos del juego voy estamos en el ecuador ahora vamos a entrar ya en mecánicas más específicas o en otras modalidades de juego eso voy a seguir a razón de uno al mes más o menos con ello son tutoriales con lo que con lo que corresponde a a vídeos sobre partidas ahí si es que me voy a tomar como director de juego me voy a tomar un descanso en en el género de fantasía urbana vale vamos a tener en el canal como ya habréis podido ver con Magos la Extención vamos a tener otros directores de juego invitados que nos van a seguir trayendo juegos del mundo de tiniebla aparte de Magos tenemos previsto también otro desconocido que como es Hombre Lobo Salvaje o este que también llegará al canal pero por mi parte yo descanso de tinieblas y el género de fantasía urbana y por lo menos por lo menos hasta el año que viene hasta el año que viene si no viene otra plaga y no lo que sé o emerge un primigenio o yo que sé que puede pasar pero en principio eso me tomo un descanso volveré con Changeling eso esté cierto volveré con Changeling el ensueño y con Edad Oscura serán los los dos siguientes juegos del mundo de tiniebla que dirigiré pero hasta entonces me apetece otras cosillas y me voy a me voy a debatir entre lo lo indie y lo clásico vale entonces ya habréis podido ver que he empezado con este juego Estrellas Anónimas dentro del del indie este juego de terror ya tenéis los tres primeros episodios de la partida vamos a jugar estamos jugando eso estamos jugando la historia incluida en el juego de rol en el caso de los asesinatos del Snuff y el siguiente juego con un sistema más indie que vamos a traer al canal va a ser Amanecer Muerto este juego por supuesto siempre dentro de la de la filosofía del mismo del canal que es de ofreceros partidas de juegos más desconocidos o menos o menos habituales o que disponen de de menos apoyos en las redes en las redes sociales y especialmente en youtube en el que podemos encontrar menos gameplay que fue precisamente ese siempre ha sido un poco un poco mi filosofía buscar que de que juegos no hay partidas o son difíciles de encontrar en castellano y dentro de mi catálogo pues ofrecero al menos aunque sea una partida demostrativa de esos juegos vale pues en el indie estrellas anónimas y Amanecer Muerto serán los dos que trataremos bien y ahora saltamos del indie a lo más clásico vale y de lo más clásico tendremos para un sistema OSR como el de la marca del este traeremos una partida original escrita por mi de Jerges para para esta todavía no tengo el grupo cerrado todavía no tengo el grupo cerrado me queda me queda alguna plaza y el otro bueno el otro ya si que es un clásico de los clásicos que ha saltado a la palestra hace poco y es el Merck y de esta jugaremos una aventura oficial incluida en aventuras de Arab y jugaremos vale se puede jugar online a esto vale sin de hecho lo dirigí fuera de cámara fuera del canal lo dirigí en diciembre y se puede jugar vale no hace falta ponerse las manos a la cabeza con una buena macro de hecho en Roll20 en Roll20 tenéis la ficha en inglés y en el cajón de información del vídeo si queréis pasar de la ficha en inglés os dejo la macro básica por si queréis hacer la la tirada abierta característica de de Merck y y olvidaros de cálculos farragosos vale y bueno eso son lo que tengo pensado eh traer al canal siempre y cuando no tengamos otra Zulu no quiera Odin no quiera ni Caim siempre y cuando no tengamos otra Rollentena ponerse la mascarilla mamones pues lo dicho si no desgraciadamente nos volvemos a ver entre cuatro paredes y nos volvemos a ver como en semana santa los primigenios no quieran estén quietecitos ya tengo guardado también eh que también lo anuncié por uno de ellos si lo anuncié por twitter eh tengo guardado en la recámara eh una partidilla de trauma unit también original vale y así también entramos otro otro sistema más actual y de nuevo lo lo nuevo y lo viejo vale que no nos podemos no nos olvidemos tampoco de lo de lo viejo pues tengo para nuevamente para la marca del este que esta ha sido mi última adquisición ya lo tenía en pdf al principio me lo pillé en pdf en una en una rebaja eh y bueno eh al final me gustó ya había jugado al al castillo prohibido de la reina de sangre a ese clásico de la marca del este que lo disfrutamos mucho ya le había echado el ojo y finalmente pues bueno después de de leer el pdf he dicho vea al ataque y me lo me lo he pillado en físico así que este será junto a trauma unit los que tendremos en la recámara para lo que queda de 2020 espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado darle a me gusta suscribiros y estar atentos pues a a las diferentes partidas y a los diferentes tutoriales que iremos subiendo hasta luego